¿Qué significa caracoles en alemán? ¿Qué significa caracoles en alemán? Por las dudas, digo, si cuesta buscar, digamos, schnicken. Muy bueno. Le pregunto, ¿no? ¿Cómo ha pasado el tema de pandemia? La verdad que estuvo complicado al principio, digamos, y gracias a las pequeñas liberaciones, ahora supongo que por la vacunación y demás, empezó a haber eventos que estamos levantando, pero la verdad que costó casi un año y medio parado, digamos, se ha complicado la jugada. Pero también el hecho de que los bares estén cerrados hizo que por ahí uno pueda vender a domicilio y terminando buscándole la vuelta, digamos, pero esto es lo que nos gusta, estar en contacto con la gente, frente a frente, poder compartir, poder explicar cómo nosotros las hacemos a las viernes, en Itambeamini. Entonces nos da orgullo, digamos, poder estar así en contacto directo con la gente. ¿Y hace cuántos años que están con el emprendimiento? Con el emprendimiento desde 2016 y Haciendo Vibra 2015. Tardamos un año en habilitar, digamos, y ahí desde el 2016 que estamos habilitados, ya son cinco años, así que bien, seguimos constantes, fijos, a pesar de todo, digamos, trabajando, así que contentos, digamos. Acá pareja, familia, digamos, así que estamos remando para no aflojar. ¿Y cuáles son las bebidas que piden más en la cerveza? Normalmente, regularmente, son cuatro estilos como los que más se venden, que son la Golden, la Rubia de la Casa, la Ipa, que es nuestra cervecita como más aromática. Después, ahora en este momento no tenemos, pero hay una roja que o es Amber o es roja, digamos, pero va por ese lado, digamos. Y después, a veces, hay una Stout o una Frutal. La negra y la Frutal se van turnando, digamos, por ahí la negra sale más en invierno, la Frutal sale más en verano, pero más o menos manejamos casi siempre cuatro estilos, fijos. Golden, Ipa, roja y negra. ¿En dónde le podemos encontrar? Más que nada redes sociales, tienen que buscarnos, poner a arroba cerveza schnecken en Instagram. Suena difícil, pero ponés cerveza SCH y la aparece, digamos. Y si no, también en Facebook y si no, y WhatsApp, que también figura por ahí, 3764-7101-40, y ahí coordinamos. Coordinamos y si es con tiempo, mejor, digamos. Si nos avisan con tiempo, mejor, porque somos una empresa chica y por ahí nos cuesta organizarnos, digamos, pero bueno, aunque nos avisen por lo menos con cuatro días, cinco días de anticipación, genial. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir. Gracias.